Bueno, aparte de increíble, el aprendizaje que tengo ha sido, pucha, es gigantesco, ¿no? De verdad que en estos tres años he aprendido mucho más de lo que toda mi vida profesional que haya tenido antes, ¿no? De verdad que lo que ves acá en Lindey es muy grande comparado con lo que creo que puedes ver en otras empresas. No me avergüenza para nada decir que he empezado con mi gente reparto hace 24 años, al contrario, me llena de orgullo. Hoy esta compañía me da la oportunidad de tener un trabajo que siento no solamente me aporte en lo profesional, sino en lo personal, me ayuda a darle la mejor calidad de vida a mis hijos. Esta compañía te permite crecer, obviamente que te permite crecer, y creo que es una convicción. A mí me ha dado muchas oportunidades, siento que me las ha dado siempre, han habido retos, han habido cosas buenas, cosas malas, pero en resumen de cuentas, me siento muy orgulloso. Para mí trabajar en Corporación Lindley es muy importante, ya que me ha permitido desarrollarme en esos últimos años profesionalmente, y el saber que ha desarrollado beneficios pensados para mí como mamá, es algo que valoro mucho. Poder disfrutar de sus pequeños grandes loros, para mí es algo muy importante, y gracias al programa Happy Mami lo puedo realizar. Mis hijos cuando estaban en inicial o primaria, decían a todos sus amiguitos, los profesores, todos les decían, mi papá trabaja en Cacola. O sea, ellos se sentían orgullosos, y por eso cada día trataba de superarme más en la empresa. Tú tienes que tratar cada día de ser mejor, que tu producto salga como debe ser, sale al mercado, tiene un sabor, una calidad, eso no debe perderse nunca. La satisfacción es complacer al cliente, complacer al consumidor. ¡Gracias por ver el video!